Buenas tardes, buenos días, buenas noches Amados hermanos y hermanas, amigos Donde quiera que se encuentren Nos es un hermoso privilegio Poder estar transmitiendo en esta hermosa mañana Este Queremos hacer algo Algo muy Este Queremos hacer algo Algo diferente A ver como nos queda, no estamos al 100% Pero este Vamos a ver Este es un consejo que nos dio el pastor de nuestra iglesia Que hiciéramos tamal de elote, que éramos buenos A ver si es cierto Ya subió Padre santo Conce que nunca lo hemos hecho Es de first time Estamos esperando al huracán Aquí con tamal de elote A ver como nos lleva Vamos a ver A ver como nos lleva Y Y ya está listo. Y ya está listo. Paso número uno, hay que cortar el elote. Paso número uno, hay que cortar el elote. Paso número dos, guarden los elotes porque van a servir para ponerlo abajo en la olla. Olote, no elote. Olote. Olote. Y los que no saben que es olote, va al diccionario. El oso. Ahorita les voy a mostrar cual es el olote. Miren, este es el olote. Ya lo voy a tirar otra vez. Ahí, por el agapito. Ahí si desean hacer sus pedidos, llamen al 911. Ahí le van a responder fácilmente. Y ya lo voy a tirar. Hijo, va para abajo ahora. Primero habían dicho que no iba a tocar el rey ni nada de eso. Ahora va para allá. Cuando la gente decían ahí lo dirigió esta gente. No deben desresurarse porque esta nueva está cambiando. Lo que pasa es que no ha entrado al Golfo. No ha entrado al mar aquí para con nosotros otra vez. Están en las Bahamas. Jairo está haciendo lo más difícil. Recuerden. Vegarlo. No, es el que hace lo más difícil. Está grabando. En la cámara tenemos Jairo Vega. Tienes que grabar. Allá dando las instrucciones tenemos al Pastor. Jairo Vega. Jairo Vega. Le corté. No le queda acá en. En controles. En controles. En cándale. Aquí estamos señores. Hijo de eso. Se va a pegar el corte. Si. Esa cosa va a cambiar. No hay entrando al Golfo. Bien, usted ya sube o baja. No sé. Es el Golfo. Es el Atlántico. Ah, el Atlántico esa cosa aquí en el mar. Tiene que informar bien a la comunidad. Ya. Jajaja. A un Golfo. A un Golfo. Pero este reportero no está. No, este reportero no reporta bien. ¿Eh? No reporta bien el reportamiento para reportar lo reportado. Ey. Ese es bien bueno. Se le va a gustar con sus galletitos. ¿Que eso es? Que debollido. Cabrilla. 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 Bueno señores. Ya estamos terminando casi de raspar el. El gelote. Y este. Y ahora. Terminando el gelote. Vamos a. A licuarlo. Pero todavía no. Arita, te falta un elito. Falta un elito. esto me lo enseño Jairo Vega por si en caso me queda mala todavía? orinando? poquita de sangre ok bueno ahora ya un finish los elotes cual? de las man de las toallitas? no de las toallitas desinfectantes? ok bueno ya este ya hemos terminado con el elote y asi ese era el elote ahora segundo paso segundo paso paso numero 2 paso numero 3 paso numero 3 me lele este lado también me gusta tener grandes si necesitan son aqui ok este voy a pasar gracias señor digan algo estamos grabando ya estas grabando esta grabando que esta echando? este es el elote digale lo que va a estar haciendo este es el elote no voy a echar uno por uno porque se va a llegar todo el dia este es el elote molido no molido este con pero y usted se lavo las manos? yo si me la lave hace rato cuando me levanté jajaja le diste la lavarse la lavo ahorita no 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 porque tiene mucha leche bueno a nadie le va a pagar no? a nadie le va a regalar? no a nadie a ivelinas? a ivelinas? que haga sus pedidos? que haga sus pedidos ahi con el pastor e ya ya eso que? si quiere el elote llámano llámanos e ivelinas? e ivelinas? marques todo le llamo ahi oficialmente lo que va a ser esta eh transmision de esta manera de esta manera bueno ahora vamos a vamos a licuar para enfrente la licuadora hágala para enfrente un poquito hágala mas para adentro para afuera eso no nos encontramos en la iglesia de Cristo al alcance mundial donde ahorita va a estar si? va a llegar mas luego para aca para golpear no si no va a pegar esta es la que vamos a tener con nosotros si esta es la que vamos a tener con nosotros la que vamos a tener con nosotros La Bandeja ¿Grande o chica? ¿Normal? No sé cuál es la normal Una chica o la grande Una más grande que la otra Como no hay trabajo, estamos poniendo trabajo Padre ¿Qué? ¿Qué sale de la cosa? Jajajaja No, pero lo tienes que secarlo, porque lo vas a hacer más agua ¿Se olvida la chica? Sí Después ya cuando ya se va a moler Se va a... Se va a azar ¿Eso es moler por ahí? Y así es que hay que regranar ¿Qué tiene que hacer, mi hermano? Ok, vamos con el siguiente Una 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 Aguantir E. Tú El Me Tu ¿Pepitoria? No es pepitoria, es canela. No, pitoria no lo he hecho. Le vamos a echar un poquito de este para que agarre este tipo de... Me funge este. Se deja más, por mi Dios. Sí, pero ahí se va a robar. Ya le murió. Se va a sacar de ahí. Se licuade el menú a licuadora. Ok, ahora lo metemos una vez más. Quizás van a decirles que no saben. No sé, es mi primera vez. Subtitulado porrage. Escribete el menú. Concurrir el menú del V2 del S. Suat Presidente del Mundo. Se soluce el menú. La columna se apetez. Se soluce el menú. Si las manos de la cara. Se soluce el menú. Se soluce el menú. Y ya está. 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 Y ya está.